Música Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a... Es como, es la que le da el estilo, ¿sabes? Es como más malo, así es como, algo así. Pero mi gente, feliz de estar con ustedes, nuevo mes, pónganse nuevas metas, mué... ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? 5, 4, 3, 2. Sácalo, sácalo. Es que si no, es que si no voy a ser la lorita y a la joven y me quiero. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. Buenas tardes, no es cierto, sí, vamos a comenzar con la mejor actitud, pero como ven, yo vengo de negro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se murieron, se murieron estas ganas de ser penecioso. Extraño mucho a mi amiga, soy mucho mi amiga, debo de confesarlo. Ya se siente la mañana bien pesada, hermano, te extraño mucho. Pero por ti, vamos a hacer que este programa levante. Sí, señor, y porque hoy tenemos algo totalmente diferente. ¿Qué tal? Fíjense, fíjense nada más cómo suena aquí. Me dice, mando un mensaje a las 10 de la mañana. Van a hacer esto, esto, tráiganse ropa cómoda. Yo así de... ¿Qué pasaste? Cariño, estoy aquí desde las 7, ¿dónde la saco? ¡Qué trabajadora! O sea, o sea... ¡Qué tal para acompañar! Ahorita vas a pasar tú, ingrato. Buenas tardes, familia. Lunes, ya, nuevo mes, gracias a Dios. Ayer vi un meme iniciando el mes, todos con su... Ay, qué bonito, Agosti, abundante, y señalá, y señalá. Pero yo, ¿no? Yo decía... No llore, mi chuy. Pero como tú no eres chuy, pues sí llora. ¡Ah! ¡Qué buen chiste! Es un chiste, amor. Me dio mucha risa en los oscuros, en los oscuros. Hasta puse en Instagram, eso es de abundancia, nada. Este tipo de memes me hacen el día, nada. Buenas tardes, compañeros. Oigan y muy buenas tardes. Así es, 2 de agosto ya, comenzando mes, comenzando semana, comenzando día, porque hay que comenzarlo con... El Piedra. Claro que no. Pero miren, hoy amanecimos con mucha actitud, mucha energía, así que quédese con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde el edificio Alijadores, aquí en la zona centro de Tampico. Y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada lo que hacemos detrás de cámaras. Y buenas tardes. Nada como tú lo dices, Paola, Tomás. Ah, los toppers. Bueno, es que sí. Ustedes saben, ya ahora entiendo a mi madre cuando se enojaba cuando perdía sus toppers. Oye, son carísimos, son carísimos los toppers. Y me tuve que dar una vuelta y ir a una tienda para comprar, porque pues ya me había quedado sin toppers para mi comida. Y me di cuenta de varias cosas que, de verdad, cuando seas un adulto como nosotros, espero que no te toque sufrir demasiado como nosotros, pero de verdad, valoren mucho a su familia. Y si les dicen cuiden los toppers, cuídenlos, de verdad, porque sí son muy caros. Aparte, les comentaba que estaba viendo en Facebook, que compartía algo, ya saben, como todo un señor, que decía que cuando te vas de este mundo, a la gente, no a todos, pero sí a la mayoría, pues va a seguir con su vida. Entonces, no te quedes con ganas de nada. Y sobre todo, ¿sobre qué dirán? Al fin de cuentas, ahorita estamos hablando como de lo que dice la gente. La gente siempre va a hablar. Siempre tiene algo que hacer las personas. Yo les dedico a las del Carmen. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo. ¿Cómo van las esas? ¿Yo? Bueno, creo que ya había nacido cuando Valentina de Salde. Sí, ¿no? Sí, aparenta, ¿no? Claro que sí. ¿En qué año naciste? ¿En 2005? ¡Wow, 2005! ¿En 2005, 2006, no? Se escucha poco. Sí, es que fue hace muy poco. Hace años, ¿no? Sí. Sí, es cierto. ¿16? 16, 16 años. ¡Wow! ¡Madre, me siento vieja! ¿Por qué no? No, estamos jóvenes. Yo creo que todo es cuestión de actitud, ¿no? Oigan, oigan. No, y Eddy, Eddy. ¿No? Es cuestión de actitud. Oigan, fíjense que ahora que dices que hay que valorar a la familia y valorar realmente, valoren muchísimo a su familia y sobre todo a sus mamás. Sí. La verdad, porque ahora que tengo la ausencia de la mía, dije, no manches, hasta le hablo y le digo a mamá, le digo, ¿neta, cómo le hacías? Y luego me mueve con él. Dile, dile, dile. El fin de semana que nos dimos el viernes. Ajá. No. Este, tengo miedo a todo. Es una crisis de ese sentido. ¿En serio? No recuerdo eso. No recuerdo esa crisis. Qué bueno. Yo sí la recuerdo. Bueno, no, abro mi celular y no tenía espacio, como siempre, entonces quería eliminarlo. Te tienes que enseñar eso. Y tengo miedo a decir. Y bueno, como ya me conocen y yo... Cuando estuvo en su viaje astral, sentadito. ¿Es en serio? Yo tuve un viaje astral. No lo supe. No lo supe. Un poco de tristeza. Pero no me quedan así. Estabas un poco deprimido. Estabas como así. En plena noche. A ver, ella en la descripción. Así. Pero fue un momento de paz interior. Fue un momento de reflexión. Agarró la paz. ¿A dónde estaba dirigiendo mi vida? No, yo te entiendo. Yo te entiendo. A ver, hay un casa. No sé si alguna vez les ha pasado que... No. Toma como un momento para sentarse y decir, ¿a dónde estoy llevando mi vida? Creo que es normal. Más o más. Ya no, ya no. O sea, eso... Un viaje que duró como unos 30 minutos. O sea, fue como así. ¿Cuánto duró? Un poquito tiempo. Pero bueno, regresando a lo que quería decirles. Así como lo que aprendí en ese viaje. Digo, es que como yo estoy viendo muchas cosas ahorita. Sí. Eso sí. O sea, la familia sí es importante, pero la familia... De poder desapegarte de la familia de sangre si a lo mejor te está afectando en cuestión de muchas cosas. De actitud, de toxicidad. Pues puedes decidir, ¿sabes qué? Me hago un permanente. Sí, exactamente. Y tienes la capacidad de elegir a tu familia que pueden ser tus amigos. Exactamente. Ahora entiendo muchas cosas que... Claro. Después de otros viajecitos que vamos a ir pensando. Regresando de aquí. Regresando de aquí. Del corte comercial. No le cambies. Estamos aquí en Ciudad Actual. Y estamos de regreso aquí en Ciudad Actual y con mi hermana preciosa. La abuelita consentida, claro que sí. ¡Hermana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos muy contentas. Sí. Somos tres princesas a la distancia. Exactamente. Y aquí andamos. Pero aquí andamos. Al cien, al cien. Y al cien. Claro que sí. Exactamente. Porque llegó el momento del... ¡Del notichón! ¡Sí, señor! Vamos a ver las noticias. Oh, sí. Venga. Hoy se amanecí bien. O sea, de buen ánimo. Eso es bueno, ¿no? De buen ánimo. Sí. Eso es bueno. Eso tengo pensado que cojo. Bien. Pues vamos a arrancarnos con la primer nota, hermanita, porque esto ya está. Que flipo, tío, flipo. Y miren, es que en la consulta popular solo participó entre siete... Un pasito breve. Ya está. Vámonos a los New Yorks, porque de allá vengo. Pero fíjate que lamentablemente es que luego hay cosas que son incongruentes. Entonces, hayan estado juntos sobre todo. Exactamente. Y continuando con otras noticias aún lamentables, es que continúan los incendios forestales en Europa. Mientras que tanto en Turquía como en Grecia, en donde las temperaturas es arriba de los 44 grados, el fuego ya superó el promedio. Algo mejor, una recomendación. No, no es cierto. Este... Nos preguntamos si podemos ir a los girasoles. Eso me parece. Y regresamos aquí a Ciudad de Actualques. Pero es que déjame, te explico, hijo mío, que no vamos a bailar. No, no. ¿Qué vamos a hacer? Son retos de TikTok. No. O sea, porque ya llegaron los retos. Pero son retos. Déjenme. ¿Por qué creen que nos pusimos cómodas? Porque obviamente yo traía una cosa que si me levantaba las manos se me veía mi intestino delgada. Y vamos al rating, hermana. Pues sí, ya se me quedó. ¿Pero qué les parece si vamos a ver el primero en lo que nos preparamos? Ok, vamos. Abre los pies y te vas a subir. ¡No se fue! Dale, dale. Dale, dale. Tienes que empujarte. Tienes popillas hacia arriba. ¡Abre las piernas! ¡Aquí va sin aire! Ahora levanta. Ajá. Ahora, abre algo. Impulsa, pero... ¡Agarra! ¡Ah! ¡Estaba! ¡Agárrate más abajo! ¡Me metió un guamazo! ¡No, no me pegó! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Au! ¡No me pegaste a mí! ¡Sí, se mueve! ¡Sí, se mueve! ¡Estás peligroso! ¡Agárrate, pues! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Mete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ojala! ¡Te pesa, amigo! No, eso yo no puedo hacer porque eso me va a quitar el aire y no puedo. Dale, dale, dale. ¡No, de verdad no! ¡No, no, dale! Va, va Pau. Venga, Pau, tú puedes. Me voy a quitar a la careta público porque si no... Dale, dale, dale. Presume tu flexibilidad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me voy a ir a su manejar con la flexibilidad. Me gustó, me gustó. A ver, venga, venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Puede, puede! Espérame. Espérame. Ay, mi hermana con esa flexibilidad ¿cómo no va a poder? Oiga, el micrófono me estorba. ¿Así lo hago con el micrófono? Ok. Cuidado, cuidado. ¡Agarla bien! Aquí yo estoy agarrando la vida. ¡Ah! ¡Ay, canto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Diosito! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, mira, Sofía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! de piernas, y es que ando todo leído. A ver, y yo lo agarro. Es aquí... Vamos, vamos. Es aquí abajo. Sí, pero este más para adelante. Sí, si se me sale algo, es ahí. Ahorita lo agarramos. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se me sale el calzón! ¡Así, mona! ¡Hola, mona! ¡Te ayudo! ¿Vas, Sofía? ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Hermana, yo te ayudo! ¡Ay, Dios! ¡No se puede! Te damos a estirar. Ese no se puede, ya el próximo, el próximo, el próximo. Bueno, vamos a que sigue. ¿Así todos? Esa espalda, esa espalda. ¡Eso se puede! ¡Ajala! ¡Eso! ¡Hermana! Esa sí. Y luego nada más lo tiro y ya. Pero tienes que agarrarlo por acá abajo. O sea... ¡Sofía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una más! ¡La tercera en la vencida! ¡Ella! ¡Hay un gran obstáculo! ¡Ajala! ¡Ya casi! ¡Es que! ¡Es que sus pompitas! ¡A ver, venga pa' ahora! ¡Tú, venga que la barren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que no! ¡Ajala, vamos, vamos, vamos! ¡Hazte dos pa' acá para que no te tape ahí! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Déjame! ¡Calculame! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver, intentaré! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mi carita! ¡Yo creo que yo sí lo lograría porque no tengo nada de pompa! ¡Espera! ¡Entonces ya sé que nosotros vamos! ¡A ver! ¡A ver, vamos a calar! ¡El chalet de amor! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Entra las piernas! ¡Entra las piernas! ¡Si se puede, amor! ¡Entra las piernas! ¡A ver, otra vez, otra vez! ¡Ven! ¡Para aquí! ¡Lo intentaste, lo intentaste! ¡Va! ¡Está complicado! ¡A ver, no está bien! ¡Voy a intentarlo! ¡Ay, güey! ¡Es que... ¡Vamos, Dani! ¡A la fuerza de sentirse suave! ¡Ahorita me vas a demostrar tú! ¡Ay, voy a quedar abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, casi! ¿Cómo es que no voy a poder? ¡No, no puedo! ¡Va, última! ¡Una, dos! ¡No! ¡No, ya! Es que, o sea, tienes que aventarlo como que así. ¡Sí pueden! ¡Es que te estorban! ¡El que sigue! ¡Dale, va! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo! ¡No parece algo satánico! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¿Es así? ¡Ahí están! ¡No valió! ¡No soy tan flexible de los dos! ¡No puedo! ¿El dedo del medio? ¡Pero sin agarrarlo! ¡Allí! ¡A quién sí le sale! ¡A quién sí le sale! ¡Ya me va a salir otra vez, así que tomen, enfóquenlo! ¡Ah, mira, ya puedo! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso! ¡A ver, ¿cómo lo haces? ¡Ahí se quedó! ¡Me voy a dar artritis ahí ahorita! ¡Step by step! ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Y luego juntas estos! ¡No, me voy a dar! ¿Así? ¡Ahí está, mira! ¡Pero, entra chueco! ¡Ahí está! ¡Yo solo con ayuda! ¡Vamos a hacer casillas! ¡Esto está muy difícil! ¡Me voy a tomarle grabación de pantalla! ¡Esto está muy difícil! ¿El que sigue? ¡Ya vamos al que sigue, por favor! ¡Dicen que ya seamos espe... ¡Espejo! ¡Espejo! ¡Ah, no, ¿verdad? ¡A ver, venga! ¿Qué? ¿Vamos a jugar espejos? ¿Yo? ¡O Eddie, abrié! ¡Ese gane! ¡A ver! ¡Eddie, abrié! ¡No, primero ustedes! ¡Que vienen más fin! ¡Mi hermana sí sabe hacer esas cosas! ¡Yo no sé hacer eso! ¿Pero quién se va a poner? ¡Juntan los pies y entre las dos se ayudan! ¿Para que no se te cayó? ¡Pero Sophie! ¡Ah, caramba! ¡La posición, hermano! ¡Así me tengo que poner igual yo! ¡Ahí te subí! ¡Ahí te subí! ¡Hermana! ¡Vas! ¡No la botas! ¡Dame el derecho! ¡Échale Sophie! ¡Dame tu izquierdo! ¡Tu izquierdo! ¡Esto es mi izquierdo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Impúlsalo bien! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡La otra! ¡Empújense! 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 ¡Direta! ¡Pontura las piernas! ¡Pontura las piernas! ¡Para que nos podamos subir! ¡A ver! ¡Péganlas hacia abajo! ¡Ah! ¡Es correcto! ¡Dale! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Empújense! 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 ¡Una! ¡Empújense! ¡Dos! ¡Empújense! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ayuda! ¡Pega las piernas desde abajo! ¡Desde abajo! ¡Desde abajo! ¡Desde abajo! ¡A ver! ¡Mira! ¡Pon tu pie abajo, Paulyas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A ver! ¡Tú agárrala aquel y agarra este! ¡Me está sudando las manos! ¡Desde aquí! ¡Desde abajo! ¡Que se vea ese gym! ¡Ah! ¡Empújense! ¡Es que así no puedo yo! ¡Empújense! ¡Al gimnasio al revés! ¡A ver! ¡Empújense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gronola! ¡Ah! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está difícil eh! ¡Es que! ¡Hay que hacerle así! ¡Y luego suben la otra! ¡Arriba! ¡Ay sí! ¡Hermana! ¡Yo estaba subiendo corriendo! ¡No! ¡No! ¡La paro de manos así sola! ¡A ver ya! ¡Vamos! ¡Empújense! ¡Vamos a intentarlo! ¡Empújense! ¡Empújense! ¡A ver ya! ¡Vamos! ¡Vamos a intentarlo! ¡Empújense! ¡Para nada hermano! ¿Qué pasa ahí? ¡Vamos a conternos! ¡A ver si! ¡Habá y perdon dijeron! ¡Habá y perdon dijeron! ¡A ver ya! ¡A ver ya con aquel porque ese me... ¡A ver ya! ¡Inciéntale con este! ¿Ya lo intentaste hermana? ¡Ya! ¡Pero si pudiste! ¡A ver ya! ¡A ver ya! ¡Echale pavo! ¡A ver! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡Tú vas a pasar! ¡Quiero verlo! ¡De nuevo! ¡Vamos! Uno más, uno más, uno más. ¿Atrás el palo entonces? La verdad, mire adelante. Sí se puede, sí se puede. Me siento como la que anda en la fiesta en su rollo. Este hace así. Ven, pase su rato. ¡Sí se puede, hombre! ¡Échale, gente! ¡Sí se puede! ¡Y luego así! ¡Échale! ¡Y luego así! Eres el orgullo de la familia. Ese era más enredado, pero ahí está. Sí se pula. ¡Eso! ¡Va a ser tú! Espérate, no vayas a mandar al otro. ¡Palo! ¿Dónde está el palo? Tiene la boca bien grande. ¡El palo, el palo! ¡El palo, el palo! Aquí hay un palo. El palo, este está más chido. A ver. ¿Y luego cómo va? Dale. Pasa el izquierdo por aquí. ¡Eso! ¡Muy bien, bebé! Vamos a casar. ¿Por qué no tiene esto, bebé? ¡No sé, no sé! ¡Vamos al que sigue! Ok. Es que todo está en... ¡Ya estoy listo! A ver, dale. Ah, bueno, ignorado. ¿Y luego? Después de aquí... Los rodillos. Oye... Écheme agua acá atrás. No me voy a dejar caer. ¡La bollera! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ah, ok! A ver, lo intentamos. Es que contigo no voy a apoyar porque está bien enorme. Y él está pequeño. A ver, Pau. Écheme. Tú no me tienes que agarrar. Tú tienes que... Para que yo no me caiga de los pies. Ok, ¿qué hago? Nada. ¿Tú agáchate? Sofía. Lo vas a activar. Agarrame. Póngame música de 50 sombras de Grey. Despacito, Sofía. Despacito. Eh, eh. Écheme agua acá atrás. Tú dale. Una. ¿Qué es esto? ¿Estás pariendo eso? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Mejor... 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 ¿Hay otro? ¿Hay otro? Ya. Llegó el momento de una de nuestras secciones favoritas. Que es recordar aquella música que nos hizo bailar, reír, llorar, gozar, amar. En esta sección que es música retro. La vamos a recordar. Y este es el turno, amiga, ¿de quién? Del precioso, talentoso, fabuloso, Miguel Bosé. ¡Eso! ¡Eso! Y que no nada más nos hacía cantar antes, sino que hasta la fecha siguen sonando todas sus canciones y pues, ¿quién? ¿Quién mejor? Pero vamos a platicar un poquito de quién es Miguel Bosé. Exactamente. Mira, para darles un preámbulo para esta nueva generación que yo sé, yo sé, no tienes culpa, que a lo mejor no son fans o no saben, pues, de quién hablamos. Él es nacido en la ciudad de Panamá el 3 de abril de 1905. Un de España y la de Chulula Puebla. Ah, la de nosotros los nobles, sí. Ese, mira. Está fabelísimo. Y bien, vamos con su segundo, este, pues, hit, que esta sí la van a conocer todos, que te voy a platicar que es, seré tu amante bandido, bandido, ajá. Bandido es el séptimo álbum de la canción. Ah, hay acá queremos estar con él con otras legales. Ni siquiera siquiera sor Augusto, Arena de la canción. Por ejemplo, España. Gracias. El Vez fue lanzada en 1992 como el primer sencillo del disco del estudio bajo el signo de Cain, 1993 de Miguel Bosé. Es muy conocido que es Morena Mía. Les voy a platicar un poquito de esta canción. Mira, su disco sereno del álbum 14 de su carrera fue lanzado al mercado el 29 de enero del 2002. Ya está grande. Ahí está. Ahí está. Ya apareció. Ya dije que apareció. Aquí está. Pero sí, pues es que ya está grande. Ya es un señor hecho y derecho. Los años no pasan en vano. Exactamente, hermanita. Exactamente. Pero oye, yo voy a ponerle mi playlist porque la de si tú no vuelves. Mientras te pareces y nos damos un corte. Me parece, hermana. Perfecto. Vámonos a un corte. Estás viendo Ciudad Actual. Y ahora regresamos aquí a Ciudad Actual, pero ya nos vamos a ir. Sí, pero antes de eso, tenemos que felicitar a Memo Vizcarra. Sí, señor. Porque usted se preguntó. ¡Tragamos pastel! Voy por Memo. Voy por Memo. Te vas aiges. ¡Majoritas! Que canta. ¡Ay, rey David! Al fin. ¡Tan-tan! ¡Chiquitimón, la nariz bomba! ¡Chiquitimón, la nariz bomba! ¡Hala my, haala! ¡Hala… ¡Hala, mi, mamá! ¡Hala, mi, mamá! ¡Memo! 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 Una disculpa, a esta cosa le tengo ya miedo Feado, feado Muy bien Chiquísimo, mamita Amore, tú sabes, amore, qué rollo, amore Feliz cumpleaños, te quiero muchísimo, te extrañamos ahorita en estos días que te ausentaste por Shamba Excelente músico, excelente saxofonista, así que si usted tiene una boda, por favor, no duden, contratárate 15 años Si usted quiera un saxofón ahí va a estar Con canas verdes a veces, no es cierto No es cierto Oye, qué onda, nos partimos, mordida No, mordida no se puede Hay COVID, ¿no? Lo quiero partir Sí, es cierto Ya pidió su deseo Ya pidió su deseo Claro, por supuesto, por supuesto, que sí, que te la sigas pasando Increíble También La medalla de oro para México No, hombre Memo, pues casi la Memo, papá, así que Ándale, tal vez se fue el deseo ¿Alguna candidata? 833-12345687 Ándale ¿Tú quieres ser candidato? Excelente Ya te lo sé A ver, tenemos candidata ¿Me rentas el vientre? Adriana Adriana Zúñiga Órale, ya estoy conocido Oigan, mi gente, pues la verdad, regresando a esto, muchas gracias Adriana, regresando a lo que te estaba diciendo Muchas gracias por cada detalle que tienes con nosotros No solamente como amigos, sino también en esta empresa Como apoyas a todos en el lado de producción Y pues, ¿qué más te puedo decir de corazón? Muchas, muchas gracias Mi gente, también agradecerle a ustedes por seguir sintonizándonos hoy Nuevo inicio de mes Como dijimos en el inicio del programa Nuevas actitudes Nuevas energías Así que no le cambien Porque vamos a seguir con mucho más entretenimiento Aquí en la familia del canal 10.1 Ya sigue el noticiero Contraste Para que te informes de todo lo que va a haber Por ahora, esto fue mi gente Ciudad Actual Nos vemos mañana Adiós